15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda En que el universo es... Baila, 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 pon la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 pon la música pa' que esto no... Rax and condos in my suitcase And every single dollar in these bands got a blue face Diamonds in the roadie, they in HD like it's Blu-ray The way that I've been ballin' should make the cover a 2K Baila, 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 baila ufu- Llegan hasta este escenario al hacerte vibrar Avanzita los hombros, patecita con la carrera Y criaste por primera vez aquí ¡Y tú también te amore! ¡Corran con algo cuando no se quiere! ¡Están contigo, perdoné toda tu piel con mi calor! ¡El momento más esperado está a punto de comenzar! y te llevaré una flor como regalo de bolas serás el presente y te impactará con toda su música te quiero, te quiero, te quiero lindas de amor, te amo, te amo, te amo vienes cuando no estoy quien te muera vienes cuando no estoy quien te muera vienes cuando no estoy quien te muera no quiero pasar la noche en veras Si tú quieres una prueba, yo te amo, es verdad Con la misma moneda, te pago y cóbrate bien La clama de una vez, de un solo golpe El tiempo, la experiencia y tu apoyo incondicional Nos han hecho una de las mejores bandas Canto éxitos a fieles traes siniestros Levante la mano, levante la mano, la que quiera hagas Aquí está mi pipa, soñar, que vacío de cerro llenar Ya está el escenario, quédate con ustedes Una banda del negro Yo soy de Jalisco, de Guadalajara Soy de Patrío ¡Vamos allá, compañero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, compañero! ¡Vamos allá, compañero! ¡Gracias! 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 No te escondes en el que el mundo no está Solo quiero verte para agradecerte que me hiciste ya No te preocupes por mi mundo Ya lo ha comprendido en mi corazón Pero en esta noche te voy a entregar La última serenata ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡집o a tunah!, ¡uję a tu nhérez! Una vez nos vamos Para abajo, para abajo, para abajo. 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 Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. That's what? You're gonna ruin it. You're gonna ruin the game. You're gonna ruin it. You're gonna ruin it. You're gonna ruin it. You're gonna ruin it. I don't know. Oh my gosh. Oh my gosh. Excuse me. Excuse me. Oh my gosh. Excuse me. Excuse me. I'm gonna ruin it. You guys. I'm gonna ruin it. You see that. No, 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 de uno por uno. Falta! Oh, look at the cake. This is actually good. Falta, falta, falta. Falta, falta. Oh my god. It's so good. You guys can take this one. You wanna take that one? I'm gonna give Victor a little bit. You want some? Here, here. This is Vanessa's Quinte. We out here having a good time. Hey, turn up. Hey, hey, turn up. Hey, turn up. Hey! We out here having a good time. Woo! We're gonna have a good time too. Yay! Bruh. Bruh. Let's go, guys. The clean up. The clean up. Who did it? Who did it? Who did it? Him? That was the men one. Can you get a man? Can you get a man? Can you get a man? Oh my god. Guys, look at this. We got cake. We got cake. We're gonna get cake right now. земingину out. Oh my god. We got cake right now. Do we get one of those that people want? We're going to take a photo with the quince Kane? With the quince Kane? Oh, 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 eh, oh. The quince». Oh, oh, ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Esteban, si usted no fue, entonces a mí me va a cargar la razón. ¡Yo no fui! ¡Responsabilidad! Que, que todo el mundo, aquí, día, sepa quién, día, quién fue, yo no fui. ¿Por qué no vas a sentir que he hecho otra vez allá como tres veces? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿That's your shirt? ¡Give me a hug! ¡Fuck it! ¡Fuck everything! ¡Thank you Beho for having me, ok? ¡Hey! ¡Next time! ¡Next time! ¡I need Tumigatu! ¡I have cake, like, literally, in my bag! ¡Me embarraste, da! ¡Oh my! ¡Clipate en mí! ¡You're already off cochinoso! ¿Y tú también? ¡No! ¡Si no te embarras de poteca! No, yo no. ¡Ey embarran nada de pastel, por favor! Como dije, ¡Food Fight! ¿Cuál es el plan? El plan es... ¿Tu plan es ir haciendo desmadres? ¿Vas a comer o no? Mi plan es... Yo voy a embarrar a todos mis amigos. Es mi plan. Record for me, please. He's telling me what's the plan. ¿Ok, tell us? No sé cómo le vamos a hacer, pero cubrame. Ok, a ver. O sea... Vamos a caminar. ¡Cúbreme! ¡Andale, Vanessa! ¿Vale? Look, he's right there, brother. ¿Qué? 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 ¡Madre! 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 Me acabo de limpiar ahorita. ¿Dónde está? Todo para ti hoy brilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus oídos la primavera Hoy estoy aquí para ti, quinceañera Una princesa que se viste de ilusión Hoy la serie sienta, no para de soñar Con mariposas en el cielo Y en tres que no van a mirar Los sueños que se hacen de ría No pasa el tiempo, este momento Inolvidable será